¿Quieres crear un comando de afk para discord.js de la v13? Pues quédate en este vídeo que enseguida te cuento a cómo hacerlo. Y bueno, dentro vídeo. Pues lo que tendríamos que hacer sería tener una base de un bot ya creado. Si no sabéis cómo, aquí arriba os dejaré la serie y el primer vídeo para hacer un bot de eSports. Recordad que estaré explicando la v13. Si tenéis cualquier duda o problema, me la dejáis en los comentarios y yo os responderé. Una vez la tengamos, nos iremos a nuestro index.js y escribimos todo este código. Antes de todo, declararíamos la base de datos que usaremos en este vídeo, que sería kick.db. Después empezaríamos con la creación del comando de afk. Antes de todo, crearíamos el evento messageCreate. Hasta aquí todo normal. Después escribiríamos ifmeshes.content.startweets.tbiafk, que significaría si el contenido del mensaje empieza por tbiafk, abriremos llaves y le daremos a enter. Ahora declararíamos la variable args. Nos serviría para definir cuál sería la razón de la afk. Una vez lo hagamos y lo volvemos a dar a enter. Y aquí nos declararíamos cuál sería la razón dentro del comando, que sería la primera palabra que siga después de ella. Después pondríamos un if, que nos serviría para cuando el usuario no pone una razón de la afk, la razón de la afk sería no especificada. Ahora sí, crearíamos un embed, como veis en pantalla. Una vez lo acabemos de hacer, aquí aclararíamos el guardado de los datos en kick.db, en el cual guardaríamos la razón de la persona afk. Y cuando acabemos, ya sería enviar el mensaje del bot diciendo que ya está afk. Ahora iríamos al apartado de si alguien menciona al usuario que le diga que está afk. Para empezar, crearíamos una variable que sería un usuario mencionado en el mensaje. Si no hay ningún usuario, que returne. Esto lo haríamos para evitar errores en la api y el comando. Luego, si es que el usuario mencionado está en la base de datos de afk, que envíe un mensaje al usuario en el canal diciéndole que está afk y que previamente obtenga la razón de la afk y le diga la razón. Como último, crearíamos un evento donde comprobaríamos el usuario ha mandado algún mensaje. Es un usuario que está en la base de datos. Si está en la base de datos, que envíe un mensaje diciéndole que ya no está afk porque ya ha vuelto y elimine de la base de datos el estado de afk. Y bueno chicos, como veis, aquí está totalmente funcional. Aquí veremos que nos pondremos en estado afk, escribiremos un mensaje y nos dirá que hemos vuelto. También estaremos en afk y nos mencionará una persona. Como veis, aquí el bot le responde a la persona diciéndole que estoy afk. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle un gran like a este vídeo si os ha servido. Y bueno chicos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!